La zona sur es donde se registra la mayor inversión presupuestaria de 1.261 mil millones de colones para una atención de 30.264 estudiantes durante julio y agosto de este año. Así lo detallan datos del Instituto Mixto de Ayuda Social. El traslado de las becas de Fonave a Limas junto a la Red Nacional de Cuido y el programa Avancemos permite brindar a los niños, niñas y adolescentes una atención continua e integral desde la primera infancia hasta finalizar la educación secundaria. Cabe indicar que luego dar a conocer que la institución se encargó de cruzar las bases de datos de las personas referidas por Fonave con el fin de tener un mayor control en el otorgamiento de los recursos públicos y así garantizar la continuidad del nuevo beneficio Crecemos. Entre los principales hallazgos se encuentran estudiantes con doble asignación, es decir, recibían una beca de Fonave pero también obtenían ayuda de Limas a través de Avancemos. Por lo tanto, se les mantuvo un solo beneficio, tal como lo establece el decreto de creación del programa Crecemos. En el caso de personas que no se encuentran registradas en los sistemas de Limas, la transferencia se seguirá otorgando, en tanto la institución les convoca para realizar una valoración socioeconómica que determina si el beneficio se mantiene o no siguiendo el debido proceso. Por segundo mes consecutivo, el Instituto Mixto de Ayuda Social logró concretar con éxito el pago a casi de 200.000 estudiantes de preescolar y de primaria que ahora son beneficiarios del programa Crecemos. Hemos podido ejecutar, así en estos dos meses, aproximadamente 7.700 millones de colones que van dirigidos a familias en situación de pobreza o pobreza extrema con el fin de mantener a sus estudiantes dentro del proceso educativo. Con este proceso, hemos logrado también garantizar mayor control sobre los recursos públicos que administramos. Es así como hemos identificado 6.200 casos de estudiantes que tenían un beneficio tanto del FONAVE como de Avancemos. Estas familias mantienen ahora un único beneficio. Este análisis por parte de la institución ha permitido liberar 300 millones de colones que se utilizarán para la atención de nuevos casos que no contaban con el beneficio a la fecha. Se trata de personas que tenían referencias pendientes de ser atendidas por el FONAVE y que forman parte de la Estrategia Puente al Desarrollo, es decir, de las situaciones prioritarias identificadas por el IMAS. Para quienes requieran solicitar este beneficio por primera vez, el IMAS habilitó un formulario en línea para el registro de los datos. Este mismo año serán atendidas las situaciones prioritarias que ya han sido identificadas y los demás casos serán tramitados para el próximo curso lectivo. De igual forma, hemos iniciado ya el proceso de revisión de la situación socioeconómica de un buen número de estudiantes de los cuales no teníamos los datos, de forma tal que hoy podemos garantizar que estamos depurando el grupo de beneficiarios que atendemos. Así a la fecha, hemos podido liberar ya cerca de 300 millones de colores, con los cuales podremos otorgar nuevos beneficios a personas que ya teníamos identificadas porque eran referencias que de las familias Puente al Desarrollo se habían realizado el FONAVE y no se habían podido atender. Con esto extendemos la cobertura y la protección a nuestros estudiantes. El programa Crecemos llegó para consolidar un único sistema de transferencias monetarias para garantizar la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo. Desde julio, el IMAS es responsable de brindar un servicio de transferencia a estudiantes que asisten a preescolar o primaria del Ministerio de Educación Pública y que se encuentran en situación de pobreza. ¡Gracias!